Pero no es solamente eso, no será ese el único tema. También dice el comunicado de la Casa Blanca que se hablará de la cooperación en materia de migración, que es un tema central hoy en los Estados Unidos, de los esfuerzos conjuntos en desarrollo, en políticas de desarrollo para Centroamérica, de la competitividad y el crecimiento económico, la seguridad, la energía y la cooperación económica. Todos esos temas muy conflictivos en la actual agenda binacional. Y con repercusiones internas, en política interna, de los dos países, de México y de Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, se volverán a reunir de manera virtual este viernes. A través de un comunicado, la vocera de la Casa Blanca, James Saskey, dijo que los mandatarios intercambiarán puntos de vista rumbo a la novena cumbre de las Américas y de cómo Norteamérica puede liderar las iniciativas prioritarias de la región. El presidente López Obrador confirmó la reunión, aunque dijo, aún no están definidos los temas. Vamos a hablar por teléfono con el presidente Biden el viernes, creo que a las 12 del día. Pues vamos a esperar, porque nos solicitaron ellos la llamada. Lo cierto es que no sé cuál es el propósito. Hay varios asuntos que estamos tratando juntos o que cada quien tiene su opinión, pero nos escuchamos y nos respetamos. Saskey indicó que en la reunión también se abordará la cooperación en materia de migración, los esfuerzos para el desarrollo en Centroamérica, competitividad, seguridad, energía y cooperación económica. Sobre la reunión del viernes, el canciller Marcelo Ebrard destacó el tema energético. Pienso que respecto a otros temas que quiera plantear el presidente Biden, como la energía y demás, pues ya entraré yo en la especulación, porque voy a esperar el viernes a ver qué plantea él. El canciller espera que la cumbre de las Américas sirva para que Estados Unidos muestre una posición más incluyente y vea a los países de la región como aliados. Además, se pronunció porque asistan todas las naciones del continente a la cumbre. Esto luego de que Cuba acusó a Washington de excluirle de la reunión de este año. La cumbre de las Américas se celebra cada tres o cuatro años y reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los países del continente americano. Su novena edición se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. La cita se enmarca en medio de la decisión del presidente Biden de poner fin, a partir del 23 de mayo, al llamado Título 42, que permite al gobierno expulsar de inmediato a los migrantes en la frontera sur por la emergencia sanitaria que impuso la pandemia.